muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver la construcción de un contador de espiras para un bobinador ya que a veces contar manualmente uno puede terminar equivocándose en las espiras a diferencia de un bobinador manual este tiene una caja de engranaje el cual al dar una vuelta en este lado aquí dan 7 entonces cuando quiero bobinar a cientos de espiras se me hace muy impreciso contar y sacar la relación de esa forma se implementó este contador con un actinio 85 el cual ya posee un puerto i2c por eso aquí estoy usando una pantalla en este caso OLED habilitando tres pulsadores en el cual sólo uno estoy utilizando pero los otros dos están en la placa por si desean programar un ejemplo tal vez quieran setear alguna espira como la pantalla tiene espacio para que te puedan tener hay una referencia de espira el sensor que estoy utilizando es este de acá hay que mostrar la foto es de un seguidor de línea y esta es la parte del vástago donde está en este caso una varilla blanca cada que pasa aquí automáticamente lo detecta ese sensor corresponde a este de acá ya la ventaja de este tipo de sensor que tiene el cabezal es este ya tiene una pequeña división a diferencia de los otros que están así abierto este me hace más preciso a distancia más corta este no este tiene un problema digamos me sirve para distancias más largas y otra de la ventaja que tiene es que aquí automáticamente ya tengo una salida digital entonces 0 o 1 eso es lo que me interesa digamos para poder tener un contador ya que la programación voy a utilizar interrupciones ya que no tengo que contar digamos este cada que el ciclo esté llegando yo creo que cada que el sensor se active me cuente más 1 entonces esta parte es el código para los que quieran cargar el mismo código se lo voy a dar en la descripción ya pero requieren estas dos librerías instalarlas para los que no quieren complicarse voy a dejarles aquí el punto ex de la actin y el cual ustedes directamente con un grabador y esp otra vez un arduino lo hacen como quemador y esp pueden cargarlo con a br dudes que tengo también en mi canal voy a dejar una descripción para que lo carguen directamente de esa forma no requieren la librería cargaría en el mismo programa que lo tengo actualmente ya este de aquí es el que les voy a compartir como siempre es un pdf en esto donde ustedes lo pueden imprimir en papel fotográfico una impresora tóner y replicar la misma placa ya tienen la parte de la pista y la parte serigráfica directamente lo imprimen a escala 1 1 no tienen que hacer espejo ni nada de eso aproveche el papel para que entren varios así que creo que puede entrar tres en una hoja vamos a ir al circuito acá listo para que vean es totalmente simple un regulador 7805 con su diodo de polarización para que no lo alimenten de forma inversa sus dos condensadores de entrada y salida en el actini simplemente en el puerto de sda y scl resistencias pulat a 5 voltios y una resistencia de reseda pulat ya este digital 0 es el que viene del sensor para que cuente ya pues el puse de 0 y aquí ese 1 s 2 que son los switch en los cuales ustedes van a poder este si modifican el código ponerle funciones a eso ya entonces como un contador normalmente yo cuento las espiras y lo marco normalmente a 0 por eso lo implemente el reset como un botón que está acá que es el botón número 1 entonces cuando yo presiono el reset se pone en 0 el contador estos dos pulsadores de aquí no tienen ninguna función en el programa pero lo coloque en la placa por si ustedes desean implementarle algo ya este de aquí es el sensor que es el tsrt 5000 aquí está y la pantalla oled si vamos aquí al pcb todo está en la parte inferior de la capa no tienen que hacer ningún jumper ya a diferencia que cuando se me complican o se hace muy grande la placa estoy obligado a usar jumper cuando quiero hacer de una sola cara y una vista 3d ya aquí está el dios de polarización el jack de entrada el regulador los dos condensadores el actini 85 los tres pulsadores como indique este es el reset el oled y el sensor el sensor como pueden ver acá yo lo he implementado con cable para que esté más cerca a la placa en este caso al contador porque si lo meto con la placa me complicaría porque no podría ver la pantalla ya aquí está con un pequeño soporte así que esto no está haciendo contacto a la parte de chasis como esto trabaja directamente con 5 voltios incluso 3.6 podrían colocar una batería de litio o una batería de 9 voltios y en mi caso aquí se puede colocar tranquilamente en este espacio ya en este caso está utilizando un adaptador de 9 voltios vamos a ir donde está el código viene más allá explicando el código deben incluir estas dos librerías declaramos las pantallas habilitamos en este caso los pines bueno aquí les llamé encoder como este es un ejemplo que lo modifique de interrupciones normalmente en encoder se utilizan las interrupciones este es el que voy a utilizar con el pin 1 y cada que entre una interrupción miren que es lo que estoy haciendo solo cuando esté en alto cuenta si no pongo esta función y solo coloco esto me va a contar tanto cuando sea flanco ascendente y descendente o sea cada que el sensor active y desactive o sea cada que pasa una espira me va a contar dos veces porque me va a contar cuando está de 0 a 1 y de 1 a 0 de esa forma cuando coloco esta función solo cuando esté en 1 que cuente eso me indica que cada que pase el sensor cuenta una sola vez es que la función está hecha como para un encoder que tengo que detectar tanto en el flanco de subida como en el de bajada aquí simplemente declaración del OLED declaración de los pines los estoy declarando los tres aquí simplemente los pines que voy a utilizar de las interrupciones limpiar la pantalla y esto es lo único que estoy imprimiendo en pantalla como pueden ver es el valor del contador ya que es este de acá entonces automáticamente esto se está ejecutando todo el tiempo y cuando llegue a las interrupciones por el sensor viene aquí hace esto más 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente sigue sumando ustedes se detienen y esto sigue acá mostrando la pantalla espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo